Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la Palabra de Dios. Primera de Corintios 13, 6. El amor no se regocija con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Siempre hay que amar para siempre alegrarnos con la verdad. Miren, lo primero es aclarar lo que pasó en la Asociación de Colonistas de Arte el pasado sábado. Ustedes saben que habían elecciones. Ha acontecido algo que nunca había pasado en la historia de AcroArte, y es que hay un empate entre las dos planchas fundamentales, a pesar de que la plancha de Alexis Beltré, que era la que nosotros aprobábamos, ganó las tres filiales. En AcroArte se vota por el Comité Ejecutivo Nacional y al mismo tiempo por los comités ejecutivos de cada filial. Son tres filiales que tenemos. Florida, Santiago y Nueva York. En las tres filiales ganó el candidato de Alexis Beltré. En Nueva York ganamos con Luis Edmontolio, en Florida con Julio Martínez, y en Santiago con Grisel Medina. Y en un primer momento habíamos ganado también las elecciones en sentido nacional por un voto, pero que fue para una situación en Nueva York, alunaron un voto, y entonces ahora hay un empate. Y lógicamente, la gente que estamos con Alexis no queremos hacerle daño a AcroArte, y hemos dicho que la Comisión, confiamos en la Comisión Electoral, y que lo que la Comisión Electoral decida, nosotros lo vamos a asumir. Mandarán a buscar las actas, mandarán a buscar los votos. Y hoy, en el día de hoy se hará ya, pues son 200 votos, 200, votaron 200. Hablaban de segunda vuelta. Sí, no segunda vuelta, sino una nueva votación. Vengan a la junta para que intervengan. No, no, porque gracias a Dios los dos sectores han mantenido mucha equanimidad, tranquilidad. Nosotros, porque en primer momento incluso empezamos a celebrar que habíamos ganado, porque era 102 a 101. Pero, ¿qué pasa? En la Comisión Electoral de Nueva York, hay un voto que está de Alexis. Pero, uno, con el que ganábamos, que prácticamente ganábamos, empezamos a celebrar, el Comité Ejecutivo Nacional. Pero, entonces, la parte contraria... ¿Quién voto por la Angoja, no? No, 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 ganamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Alexis Beltré. Ganamos las tres filiales. Yo soy de Alexis Beltré, claro. ¿Tú eres de Acorarte? Bueno, acá hay su miembro de Acorarte hace 20 años, hermano, ¿qué tú te crees? Ay, yo, mi hijo. Oh, pero acá. Y Acorarte, ya no de verdad, no de juego. ¿Se acuerda, Clara? En la gestión pasada... ¿Eres farandulero también? Siempre he sido farandulero, y no lo niegas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros, evidentemente, vamos a esperar. La Comisión Electoral, está Carlos, no, Fauto perdió, iba a perder otra vez. ¿Quién digo? Tú verás, tú verás. Tranquilo. Tú tienes que estar conmigo. Ey, tú tienes que estar conmigo, Alexis Beltré. Esa es la continuidad de Emelie. En alguna cosa. No, Emelie no me fue bien. Te fue muy bien, no vengas con cosas. No. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La Comisión Electoral, en el día de hoy, entre hoy y mañana, debe definir lo que va a acontecer. Como hay una actitud de todo el mundo de no conflictuar y de no crear ninguna situación, de parte del grupo de Alexis, que ya, ¿verdad? Estamos en una actitud de que ganamos, porque ganamos las tres filiales. ¿Quién es Alexis? Alexis Beltré, uno de los mejores periodistas que tiene la República Dominicana. Veinte años en Acro Arte, un tipo súper, súper, súper. Ajá. Fauto ya ha sido presidente. Como yo sé que hacer es... Yo sé, apoya a Alexis Beltré. Yo sé uno de los soportes de nosotros. Está equivocado. No, está bien claro. Mi amigo. Está bien claro. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que probablemente se convoque una nueva elección, porque, o sea, ya se van a juramentar las tres filiales. O sea, nosotros ganamos las tres filiales. Las tres filiales serán juramentadas con las entes nuestras. Y no te empataba. Y entonces, no, pero las tres, en las filiales, recuerda que se votan por nacional y filiales. En cada filial ganamos nosotros. Toda la gente de nosotros ganaron en las tres filiales. O sea, ganamos en Nueva York, ganamos en Florida y ganamos en Santiago. A nivel nacional ganamos también, pero hubo un voto que fue impugnado. Ganamos por un voto. Pero entonces lo impugnaron en Nueva York. La Comisión Electoral de Nueva York lo aceptó. A mí me ganan por un voto en un sitio y rompo la puerta. Pero son 200 votos. Y entro y rompo la puerta. No, nadie, no, al contrario. Hago como en mi liga y en ahí. No, pero ya no son... Que me están ganando por 7 votos, rompió la puerta y después ganó por 14. No, pero aquí ya, aquí hay armonía, porque todos los que queremos acabar. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Y por qué se va a perder por un voto? ¿Cómo se llama eso? No, si el que pierde la... Si son 202 votos, el que pierde por uno perdido. Son 202 votos, mi hermano. Bueno, votamos 202 gente, somos 270 y votamos 202. Entonces, hay armonía, todos estamos claros, el equipo de Alexis cada vez más fuerte, más fortalecido. Y estamos esperando que la Comisión Electoral decida, si se convoca a una nueva elección, entonces ya no se votará para las filiales, porque ya las filiales están decididas, nosotros las ganamos todas, sino que se votará por el Comité Ejecutivo y Alexis consolidará ese triunfo de seguro. Por otro lado, miren, los sectores cristianos de la República Dominicana, tanto evangélicos como católicos, hemos coordinado, nos hemos juntado todos, y de manera unificada, hemos decidido convocar una manifestación cívica nacional el próximo jueves, 4 de julio, este jueves, a las 10 de la mañana, en la capital y en Santiago, frente al Ministerio de Educación, para oponernos a la ideología de género. Están prohibidos los actos públicos. No, no, esto es una manifestación cívica. ¿Cuándo es que van a hacer eso? El jueves, el jueves. Lo vamos a hacer... Pero, ¿por qué se van a oponer a la ideología de género? Eso voy a explicar, eso voy a explicar. Y el ministro ofreció declaraciones diciendo que se van a incluir a diferentes sectores, otros sectores. No, voy a explicar. Y que no se va a dar el plazo de 60 días, sino que tendrán tiempo. O sea, se ha flexibilizado todo. Voy a explicar, ¿qué es esa manifestación? Nosotros logramos, ganamos el primer round. ¿Cuál fue el primer round? Ante la orden departamental, que 33.219, que era excluyente, lógicamente no definía una ideología de género, pero mandaba a definir una política de género, pero excluía a los sectores cristianos, a la Asociación de Padres y Madres de la Escuela y a las uniones de instituciones educativas privadas. Entonces, ante eso, este primer pleito que echamos, este primer round, logramos ganarlo porque, después de una reunión con el ministro de Educación, él entendió que había que hacer una variación a esta orden departamental. Y esta variación incluyó en la comisión, tanto a la Mesa del Diálogo Evangélico, a la Conferencia del Episcopado, a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, a la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas y al ADP. Entonces, ya hay una comisión mucho más amplia, pero además lo más importante que toma esa decisión, en el punto 2, es que las recomendaciones, decisiones y resoluciones que surjan ahí, tienen que ser por unanimidad. Si un sector se opone, no se aprueba, porque se está definiendo la política que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Nosotros llamamos que es una política de igualdad, equidad e igualdad de las personas, porque cuando llaman a género, van a confusión. Eso es lo que nosotros nos queremos que haya. Entonces, ¿por qué esta manifestación? Esta manifestación es una forma de nosotros demostrar que vamos a seguir trabajando para que lo que se define ahí, sea una orientación clara. Es el derecho que tenemos todos los cristianos para mostrar nuestras fuerzas y nuestros deseos de que las cosas caminen en el sendero correcto. Por eso decidimos, a pesar de que en un primer momento, o sea, el error que tenía la orden departamental, evidentemente que fue corregido. Pero no hay definición todavía. Entonces, nosotros estamos presionando para que la definición sea en función de los criterios que nosotros tenemos, defendiendo a nuestros hijos, defendiendo que la educación no incluya este asunto de la ideología de género, ni que nadie pretenda incluirla. El ministro ha dado varias declaraciones muy precisas en torno a eso, pero evidentemente, yo siempre he dicho que en el gobierno, no en la educación nada más, en el gobierno hay un sector importante y con fuerza que hace tiempo está tratando de, tanto con lo del aborto como con la ideología de género, de llevarla. Entonces, esta muestra nuestra de participar en esta manifestación, de hacerla, de mostrar que nosotros no vamos a permitir, así como no lo permitimos con el aborto, así como tumbamos, hablemos, el manual este de Profamilia, en esa misma orientación vamos a seguir mostrando todas nuestras fuerzas. La verdad, Eury, que yo no entiendo esa manifestación. ¿Por qué? Porque si le han abierto las puertas al diálogo a ustedes, si han tomado en cuenta lo que ustedes pedían, queremos ser incluidos, bien, católicos, no católicos, asociación de padres, madres y amigos de la escuela, centros educativos privados, ADP, vengan, protestaban, bueno, no tienen 60 días para esto, pueden tomarse más tiempo, o sea, el ministro ha flexibilizado tomando en cuenta sus inquietudes, y ahora ustedes le dicen, ministro, usted habla de política de género, de equidad, pero no es eso, es ideología de género. Y entonces... Esta manifestación, Marilena, como te dije, no es en contra del ministro nada más, sino es en contra de un sector del gobierno. Pero ya lo aclaró, dijo. Lo aclaró, pero no se ha definido. Entonces, como hay un sector del gobierno que sigue insistiendo, con lo mismo, con lo mismo... Esto es una discusión parecida a la del aborto. Entonces, ¿qué estamos haciendo los cristianos? Preparando nuestra defensa, mostrando nuestras fuerzas y exigiendo que las cosas se hagan en función de como nosotros entendemos. Eso es válido, eso es constitucional, y además eso es necesario, porque hemos visto, y lógicamente cada sector que quiere tratar de que se les escuche, tiene que mostrar sus fuerzas. Nosotros vamos a hacer simplemente una manifestación diciendo, nosotros creemos que lo que se va a definir hay que tomar en cuenta a los cristianos, hay que tomar en cuenta que no puede ser ideología de género, tienen que respetar a nuestros hijos, la educación no puede ser con esto, sino que todos debemos definir una política de igualdad para hombre y mujer, pero no le metamos asuntos de género, porque eso lo que hace es dañar nuestros hijos. Cambio y fuera.